Bueno, ella en este momento no es que está compitiendo, sino que está participando de un foro que se llama FEI, que es el Foro Internacional de Emprendedores, donde ella accede por participar en un concurso, que era la presentación de un ensayo con un formato especial contestando unas preguntas, y el título era Mi vida como emprendedor. Nosotros en la materia Formación para la Vida y el Trabajo, que empezó este año con esos chicos, hicimos una presentación de lo que es ser un emprendedor, porque realmente no estamos trabajando en eso todavía, sino que era más adelante, pero como llegó la invitación ahora, bueno, chequeamos unos libros, yo les di una serie de puntos como para que ellos puedan trabajar, y armé un lindo ensayo sobre una zapatería, poner una zapatería artesanal, y bueno, fue seleccionada dentro de un montón de trabajos. No deja de ser una propuesta ideal que hace la chica, ¿no? Presenta como un ensayo de lo que podría ser ese emprendimiento para ella. Sí, sí, por supuesto que no va acompañada con un plan de negocio, ni un estudio de factibilidad, nada, simplemente era presentar un emprendimiento que ellos podrían armar de cualquier cosa. ¿A nivel personal ese ensayo o fue un trabajo grupal? Nosotros en la cátedra lo hicimos de a dos, algunos trabajaron de a dos, porque tenían que ser mayores de 16 años, y como es quinto, hay muchos nenes que no tienen todavía 16, entonces los de 15 trabajaban con otro compañero de 16, pero tenía que ser personal. Esta nena trabajó con Maruco, pero quiso participar ella, con Laureano Maruco, y quiso participar ella. Ella es Lara Morales. Lara Morales. Lara Morales es la ganadora de la beca, es una beca del Ministerio. ¿Y ahora en este momento están todos allí, todos los chicos seleccionados del país en este foro? Sí, ella esta mañana a las 7, todavía la esperaban en la terminal de Omnibus, y se iba para Tanti, donde es el desarrollo de la FED. ¿Y en ese desarrollo que se está haciendo hoy en Tanti, tenés idea cómo es la modalidad? Mira, la verdad que es la primera vez que un chico nuestro gana una beca de estas, así que la esperamos ansiosa para que nos cuente. Vimos un montón de cosas por internet, parece que es hermosísimo, pero la verdad que personalmente no habíamos participado. ¿Y cuántos días es la participación de ella? Cuatro días, son cuatro días, yo creo que el viernes ya está acá contando. Así que vamos a esperar que nos cuente la experiencia, que va a ser enriquecedora para todos. Realmente estamos muy contentos, porque los chicos han participado entusiasmados, y fue todo bastante rápido, en dos clases lo tuvimos que resolver. Nos dio unas directivas la señorita que les da lengua, cómo se armaba un ensayo, y bueno, y tuvimos suerte. Y de todos modos, ustedes presentaron varios ensayos en este tipo de concurso. Sí, mandamos 10, de todo el curso los chicos participaron y mandamos 10. ¿No se sabe por qué fue seleccionado el de ella? ¿No dieron a conocer fundamentos todavía? No, 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 directamente nos participaron, que estaba ella entre los ganadores, y nada más. Bueno, ahora hay que esperar que vuelva. Ojalá. Gracias. No, gracias a ustedes.